La poeta y pintora Luz Marina Costa acompañó la vida y la obra del sacerdote y poeta Ernesto Cardenal durante más de 40 años como su asistente personal desde que Cardenal asumió la dirección del Ministerio de Cultura en julio de 1979. Conversamos con la escritora Luz Marina Costa sobre el legado del padre Cardenal, sus últimos poemas y su última voluntad y esto fue lo que lo digo. Luz Marina, Ernesto Cardenal estuvo a punto de fallecer hace un año, sin embargo literalmente resucitó, Dios le dio un año más de vida después de que además el Papa Francisco le suspendió el castigo que tenía como sacerdote. ¿Cómo decidió vivir estos 13 meses el puesta Cardenal? Este año hubo varias hospitalizaciones, no fue un año muy, como dije, pero muy productivo. Ernesto, una de las cosas que yo decía que había que luchar por su vida es que su cabeza siempre estuvo muy lúcida, entonces no valía la pena, o sea, había que pelear con su cuerpo, su cuerpo ya no daba más, pero su cabeza estaba totalmente, vos le conversabas a Ernesto un tema de tu papá, de Pedro Joaquín, cuando estuvieron en México y se recordaba el detalle hasta cómo vestía tu papá y qué fue lo que dijeron y cómo, y se reía. Él gozaba mucho con su memoria, él era un hombre de una memoria totalmente, al momento le salían las cosas, o sea, no es que tenía que forzarse en recordar qué había pasado el día tal, no, Ernesto recordaba muy frescamente como que hubiese pasado, no, y también recordaba lo de hoy, no es que, no es como Alzheimer que dicen que recuerdan solo el pasado, no, él tenía una memoria privilegiada. Estás hablando de un hombre que se reía y posiblemente mucha de la gente que no conoce a Ernesto se pregunta cómo era ese hombre detrás de ese semblante severo, huraño, vos estuviste como colaboradora, como asistente, como asesora, Ernesto, 40 años de tu vida, ¿cómo era Ernesto? Bueno, en realidad Ernesto, lo que pasa con él es que era un hombre muy franco, era un hombre directo, sin dobleces, o sea, yo cuando le llegaba a un poeta joven o un poeta viejo que quería enseñarle un poema cardenal, yo le decía, mira, ¿estás seguro? Yo te lo voy a hacer pasar y te voy a hacer el poema, pero te va a decir lo que piensa en tu cara y te va a decir, no sos poeta, andá, busca qué hacer, eso te lo va a decir y si sos un buen poeta también te lo va a decir. Ernesto, la primera dedicatoria de un libro que yo hice, me dedica, o un libro de él me dedica a Luz Marina, esta poesía no tan buena como la suya, o sea, él tenía detalles maravillosos conmigo, o sea, siempre me consideró una buena poeta, una buena, cuando yo empecé a pintar, o regresé a la pintura porque yo pintaba desde niña, cuando yo regresé a la pintura en el 2006, Ernesto ve mi primer cuadro y me dice, pero si sos buenísima, te pareces Armando Morales, o sea, esas cosas maravillosas tenía Ernesto, de reconocer lo que a él le gustaba, claro, Ernesto no era una persona que te iba a decir me gusta hipócritamente, eso es, nunca lo hubieras esperado, yo sabía, otra de las cosas que tenía que nunca podía mentirle, yo aprendí eso desde muy joven cuando empecé a trabajar con él, un día que vi que regañó a un escritor, y le dijo, pero cómo puedes mentir si sos un hombre que crees en la palabra, le dice, porque mentir es robarle verdad a la palabra, o sea, hablando como sacerdote de pecado, es un pecado, la mentira es un pecado, y no es un pecado como la Iglesia Católica, sino porque la palabra es sagrada para Ernesto. En este año que terminó, 2019 y todavía inicios de 2020, Ernesto siguió escribiendo su último poema, hay uno que publicamos en Confidencial y en algunas redes y medios dicen que es el último poema con la puerta cerrada, pero me has mencionado otro que se llama Lo visible y lo invisible, ¿cuál es el último poema? En realidad, Carlos Fernando, fue un error el que publicó, el que mandó a los medios, uno para publicar un poema tiene que pedir autorización al autor o a los que tienen los derechos autorales, y lo presentan como que Ernesto dijo que se publicara a su muerte, todo eso es falso. Ernesto, su último año, sus últimos dos años, 19 y 20, recogió aquí, en este libro que se llama En el camino de Madú, este es un proyecto de libro, no es el libro, ¿verdad?, que le presentamos, En el camino de Madú, poemas de resurrección. ¿Eso no está todavía en circulación? No, no, es un proyecto de libro. Entonces aquí hay cinco poemas que son, Así en la tierra como en el cielo, hijos de las estrellas, estamos en el firmamento, con la puerta cerrada, y lo visible y lo invisible. Esto es realmente, es el andar de Ernesto hacia su muerte, y habla de la muerte abiertamente, que la muerte para él era algo natural, y que era integrarse al universo, y que era mayor intimidad con Dios, o sea, él tenía, él tenía una, él es un ser especial, y su relación con Dios era una cuestión muy especial, que yo como su asistente de más de 40 años no lo podría explicar, o sea, para mí nunca fue explicable, porque él tenía una relación que no lo podía entender. Ese libro que tienes acá, esta antología completa de la poesía de Ernesto Cardenal, de la editorial Trota, que se publicó recientemente, ¿ahí están incluidos todos sus libros de poemas? Todos, absolutamente, son milcientos y restos de páginas, casi mil doscientos. Incluido ese poema que mencionaste antes, con la puerta cerrada. Pero no está lo visible y lo invisible, es que lo terminó el 20 de enero, día de su cumpleaños, del 2020. Y en la residencia de la Embajadora de México, donde fue su fiesta de 95 años, ahí leyó un fragmento y anunció, acabo de terminar este poema, lo visible y lo invisible. Le pregunté, pues, ya no voy a decir que es el último poema, porque yo llevaba tres o cuatro veces diciendo, cuando la puerta cerrada yo creía que era el último poema, y resulta que después me salió con Hijos de las Estrellas, y después me salió con otro poema, entonces yo ya no vuelvo a decir que es tu último poema. Y tenés un último poema después de este penúltimo, pues. Y sí hay versos que los dejó en su cajita, una cajita de madera, donde hay múltiples líneas o versos o fragmentos de un poema que sí seguía armando, porque me dijo, mientras tenga más que decir, lo voy diciendo. Hay un poema y concluso. Bueno, pero sí, pero mi promesa a Ernesto Cardenal, mi fidelidad a Ernesto Cardenal, es quemar esos papelitos, porque dice que él no quiere que se publiquen, como que él es un poema que estaba inconcluso. Entonces eso, yo no sé si voy a cometer el pecado de cremar esos papelitos, pero sí estoy segura que no los voy a publicar. Hay otros proyectos culturales o editoriales pendientes, detrás de los cuales está Ernesto Cardenal, después que concluyó la publicación de esta antología de poesía. Esto fue para Ernesto, esto se lanzó el 20 de enero del 2020 en Casa de América, en Madrid, se lanzó este libro. Fue realmente una verdadera, un regalo a Ernesto Cardenal, a su vida, porque se vio pasmado, como decía el editor Ernesto Cardenal, con este tomo, con este lomo tan hermoso, pasó a ser un clásico de la literatura hispanoamericana, o mundial, del universo. Y desgraciadamente sí tengo un libro pendiente, que sería el tomo de toda la prosa, los ensayos, los escritos, la narrativa de Ernesto Cardenal, que son muchos. Ernesto Cardenal tenía dos libros de prosa. Vida en el amor, que fue al salir de la trapa, que es uno de sus primeros poemas, digo, libros, que es muy revelador, muy de su mística. Y, bueno, a lo largo del Ministerio de Cultura siempre había ensayos que sobre la poesía de Yoconda, o la poesía de Leónel Rugama, o la poesía nicaragüense, o la poesía de Rubén Darío, hay de todos, de todos los poetas nicaragüenses, de don José Coronel Urtecho. Entonces, eso es un tomo que creo que va a ser tan rico y tan hermoso como este. Ernesto fue durante muchos años un tratamundo. Iba al encuentro de sus lectores en Europa, en América Latina, en Estados Unidos, en muchas partes. ¿Cómo se renovó ese contacto con los lectores o es la generación que lo empezó a leer en los años 60 y 70? Bueno, el fenómeno de Alemania es único, porque el fenómeno de Alemania es en los jóvenes, la revelación son los salmos de Ernesto Cardenal, es una revelación de los años 60, 70. Y la juventud alemana, bueno, su mejor mercado, podríamos hablar, es Alemania, a lo largo de toda su vida. Pero cuando hizo Cántico Cósmico, en el 88-89, creo que lo lanzamos, un trabajo de 30 años. O sea, Ernesto es una hormiguita trabajadora de diario. Ernesto es un hombre disciplina, se despertaba a las 2 de la mañana todos los días, todos los días de su vida. O sea, yo creo que Ernesto cargó con la trapa hacia su habitación, a su lentiname, y después hasta su habitación de Ancazán, en Managua, porque él mantuvo su disciplina de vida. 2 de la mañana entraba en oración, empezaba la lectura, desayunaba, y después empezaba a leer, y en la tarde escribía. O sea, una disciplina, pero él decía que para él escribir poesía no era fácil. Él no le brotaba, no era una cosa que manara así, inspiración, vio a una musa y dijo el poema, no, Ernesto tenía que trabajarlo mucho. Tampoco hablaba ni daba discurso de manera espontánea. No, además de su timidez, porque era un hombre profundamente tíbido, profundamente íntimo. O sea, un hombre que introspectivo, todo, siempre se estaba, era hacia adentro, no hacia afuera, no era un hombre social. O sea, amigos contados con los dedos de la mano. Sergio, la Claribel, la Iuponda. O sea, contados con los dedos de la mano. Y esto del gruñón, resulta que si vos lo agredías, habían dos tipos de agresiones. Uno que se le acercaban y le decían, ¿se acuerda de mí? Nos vimos en la India el año no sé cuánto. Y Ernesto le decía, no, no me acuerdo de vos. La verdad. O sea, me parecía a mí una grosería que le hicieran eso. Y la otra cosa es que te llevaban, le llevaban a un periodista y de romplón así, de repente, mira, este es un periodista importante de tal periódico y él te viene a hacer unas preguntas sin conocer las preguntas, porque él tenía que trabajar su respuesta, escribir su respuesta. No era de la cabeza a la boca, sino de la cabeza a la mano. Luz Marina, Ernesto, en la última década, permanentemente estuvo confrontado con el poder, se declaró varias veces que era un perseguido político de la dictadura. ¿Cómo vivió la crisis de la dictadura en los últimos dos años? Vimos que él se pronunció abiertamente condenando la represión después de la rebelión de abril, mantuvo contacto con los familiares de las víctimas, dedicó un premio a la memoria de Alvarito Conrado e invicitó además a las madres de abril en el museo. ¿Cómo vivió esos meses de represión y de protesta? De mucho sufrimiento. Ernesto sufría. Por eso, en el poema ese que estábamos mencionando, con la puerta cerrada, el caso este de Novoa lo impactó. ¿Cómo es posible? ¿Cómo el ser humano puede ser capaz de ser tan maldito o tan malévolo con otro ser humano? O sea, eso para Ernesto era un sufrimiento. Él, de verdad, que, como te digo, Ernesto siempre fue una persona que dijo lo que pensó y te lo dijo en tu cara. Y con el... sin tapujo. Yo, sea quien sea, fuese quien fuese, lo decía. Y este gobierno, a él le pareció que era... había llegado a una locura, a unos extremos que no eran aceptables para nadie. ¿A qué atribuís el intento del régimen de agraviar la memoria de Ernesto con insultos, la toma de la catedral el martes pasado, con amenaza y después con violencia? Para mí es increíble. Siempre vino del exterior que había candidatura, que ponían candidatura al Novoa, a Cardenal. Y aquí hubo, en este gobierno, hubo una directriz que se boicoteara esa candidatura. ¿Cómo es posible? A mí me falta... Lo único que yo pienso es que es una ceguera, es una falta de visión. No conocen quién es Ernesto Cardenal. Aquí, en realidad, yo no culpo al pueblo de Nicaragua, yo no culpo a los estudiantes, yo no culpo... Aquí, en ningún libro de secundaria ni de primaria se menciona el nombre de Ernesto Cardenal. Es un proscrito. Sin embargo, lo siguieron atacando o lo han seguido atacando aún después de muerto. Así es. Yo creo que son celos, Carlos Fernando. Yo creo que son celos de tanta fama. Alguien decía más de 20 traducciones. Son 28 traducciones. En estos días he recibido mensajes de sus traductores en el mundo entero. Uno de esos me dice que es el de la India, que lo tradujo al Indy en el año 60 y no sé cuánto. O sea, Ernesto, en los años 60, Germán Schull, que fue el editor alemán que lo lanzó al mundo, a Europa por lo menos, Germán Schull llegó en los 60 a Solentiname a buscar al poeta, Ernesto Cardenal. O sea, y Ernesto Cardenal en el 77 que se va de Solentiname, Ernesto lo... Utilizan su nombre, la revolución. Y él sabe que están utilizando su nombre. Está descansando en paz. El poeta Cardenal te pidió algún deseo para... o alguna instrucción para su funeral, ese funeral que todavía no se ha podido llevar a cabo. En realidad, Ernesto es un visionario y vio su muerte, creo yo. Porque en realidad él me dejó por escrito que fuese yo la que me encargara de sus funerales porque si no me dicen mis hermanos no van a ponerse de acuerdo y yo creo que vos sea... me dejó esa responsabilidad. Incluso yo le dije pues te déjalo por escrito porque me estás dejando un problema. Yo sabía que me venían problemas. Y él me dijo primero me enterrás con mi papá y mi mamá en Santo Domingo. Luego, cuando caiga este gobierno que tenemos, me sacás, me cremás y me llevas a Solentiname que es donde yo quiero descansar para siempre. Desgraciadamente lo de Solentiname tendrá que esperar. Pero quisimos llevarlo a Solentiname. Bueno, en realidad después de que firmó eso vinieron los de Solentiname pedirle que ellos querían ya llevárselo a Solentiname. Yo le pregunté ¿estás de acuerdo con esto? Y me dijo que sí, que sí, que estaba de acuerdo, que se cremara e inmediatamente lo llevara a Solentiname. Así es que yo, yo le cumplí a Ernesto. Ernesto está cremado y están, sus cenizas están muy bien recuartadas. y y ni CC por Antarctica Films Argentina